Ok, vamos con un videíto más. Les pido disculpas. Nunca, yo nunca suelo hacer esto. Voy a tener que hablar un poquito fuerte, ok? Porque se está dando el Gay Parade acá de South Beach que es uno de los más importantes a nivel mundial. Así que bueno, esta ciudad es como todos ustedes saben Sodoma y Gomorra, ok? Hay que respetar, cada uno tiene sus propias inclinaciones y hay que respetar su propia orientación sexual, ok? Eso se respeta, cada uno vive como crea conveniente y es tema de cada uno. Así que se está dando ahí el Gay Parade, disculpen por la... Es una bulla de la puta madre, ok? Pero no la puedo calmar. Les quiero mostrar un poquito estas últimas compras, ok? Que más que todo tiene que ver con libros, ok? Pero a veces yo compro cositas que me gustan, que me llaman la atención, que necesito, ok? Y las voy acumulando por ahí, las abro de veces... Buah! ¿Qué es esto de acá? Vamos a ver qué es esto de acá. Esto es esta mierda, si empieza a volar a calar. Voy a tirarlo por ahí. Estas son unas medias... de fútbol, ok? Que me acabo de... de comprar, son unas adidas, son específicamente de fútbol, son dos pares, ok? Este... para poder poner las canilleras y... y para no... para protegerme un poco la tibia y el peroné, ok? Tengo una suerte de fractura en el... en el pie, lamentablemente, que me tiene... ostrado. La pongo por ahí. Ok. Vamos entonces a ver qué más compré por acá. Toda esta porquería, carajo. Vamos por acá, vamos a ver qué tengo. Ya viene lo bueno, ojo, ¿ah? Estos simplemente son cositas que... que he comprado de manera casi aleatoria, ok? A ver, ¿qué viene por acá? Este es un... un compresor para el pie. Tengo una suerte de semifractura en la pierna... en el pie izquierdo. Espero que no sea fractura. Este... que me va a proteger un poquito, ok? Lo tiro por ahí. Ok. Este es... este es este... J.D. Salinger. J.D. Salinger. Este... The Catcher in the Ride. Yo he leído a casi todos los... este... los clásicos americanos. Me los he leído... si no a todos, a casi todos, ok? Este hace más o menos unos 3, 4, 5 años. Quizás un poquito más. Este... pero yo nunca leía Salinger. Y Salinger es un autor de culto. No pertenece, ok? Al estirpe de clásicos americanos. Pero es un autor de culto. Que yo lo quiero revisar. Que todo lo que tiene que ver con Salinger es... es escondido, ok? Este... Tiene una... una legión de entusiastas que lo siguen. A Salinger lo siguen, ok? Este... Así que yo quiero conocer un poquito... de qué se trata. Este es literatura. Yo no leo literatura últimamente. No me dedico a la literatura. Pero este es un escritor... este... de carácter... este... eh... novelístico, ok? Así que vamos a ver de qué se trata este libro de Salinger. Dicen que es... dicen que es brutal, ok? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué tengo por acá. Vamos a ver qué tengo por acá. Estas son mis últimas compras de Amazon. Vamos a ver qué tengo por acá. Estos deben ser libros también. Lo más probable es que sean libros. A ver. Un golpecito por acá sin romper nada. Disculpen el ruido. Un ruido de la puta madre, ok? A ver. Vamos a ver qué tengo acá. Estos son unos guantes de arquero. A veces, este... eh... cuando yo me juego unos picaditos todos los martes, los jueves. Eh... Por la edad, tengo 55 años, a veces me canso un poquito y voy al arco. Pero me he sentido... he sentido que no he estado protegido últimamente, ok? Esto parece que está bien para mi talla, para... Yo soy Miriam, así que esto está bastante bien. A veces voy al arco para descansar un poquito y si puedo negociar con otro jugador que está en el campo, este... vuelvo otra vez, este... al gramado, ok? Unos guantes de arquero para descansar un poquito. Lo más probable es que me toque el arco este martes o jueves, ok? Si me recupero. Vamos a ver, entonces. ¿Qué tengo acá? Understanding Marxism de Richard Wolff. Richard Wolff es un enorme, enorme, enorme profesor universitario graduado en las mejores universidades de América, ok? Este flaco es de Yale, de Harvard, de Stanford, de las mejores universidades. Enseña, por supuesto, en todas esas universidades. Yo no estoy de acuerdo con él. me parece que como todo marxista, como todo comunista, comunista, peor aún siendo americano, viajando por Las Vegas, por Los Ángeles, por Colorado, por Nueva York, por la Florida, no puede ser marxista, ok? Es un asco que la gente pretenda ser marxista en un país que es pro transacciones comerciales, ok? Olvídense del liberalismo, olvídense del neoliberalismo, olvídense del capitalismo, pro transacciones comerciales y negociaciones e interacciones entre los seres humanos. Understanding Marxism, pero lo voy a leer porque es interesante. Este es un gran intelectual, independientemente de que yo esté completamente en desacuerdo con él, ok? Vamos a tirarlo por acá. Acá no viene más nada. Acá lo guardamos por acá, le tiramos esto abajo, ok? Vamos con otro, vamos con este de acá, vean. Estas son compras de Amazon, disculpen el ruido es inevitable, es inevitable. ¿Qué pasa con el marxismo? El socialismo es una tendencia, ok? Que se originó, lamentablemente, a partir de los escritos de Korma, Marx, un libro que yo no he leído pero que seguramente me lo están enviando acá el capital, ok? Este, no sé si así se dice en castellano, me parece que sí, el capital, el capital. Mierda. Esto hay que arrancarlo un poquito. Que no quiero, no quiero, no quiero partir nada por dentro. Vamos por acá, vamos por acá, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, vamos a ver qué me llegó, vamos a sacar primero lo frugal, ok? Lo frugal. Este, este es un cuchillo específicamente para cortar lechuga, me pareció una locura realmente y como yo generalmente preparo, este, cocino con lechuga, las ensaladas sobre todo, este, mire lo que es esto, es de plástico, loco, que cosa para más loca, menos. Un cuchillo específicamente para cortar lechuga, una locura, una locura, anyway, vamos a ver, vamos a ver, vamos con los libros, entonces. Ok, este libro es de, este libro es de Darren Asimoglu and James Robinson, James Robinson, Why Nation, Why Nation Fail? Ok, ¿Por qué? ¿Por qué fracasan las naciones? Me lo han recomendado y cuando a mí me recomiendan un libro yo lo tomo muy en consideración porque hay gente que ya lo ha leído y para mí eso es muy interesante, Why Nation Fail? Why Nation Fail, ok, ¿Por qué fracasan las naciones? Entonces, este, pensando un poquito en el tema de, de la Argentina que fracasa cada 15 días, eh, de una, de un, de un imperio, de la nación peruana, que no es otra cosa que, que de un imperio, pero además es una civilización, ok, porque está viviendo toda esta situación dramática, ok, de estar enfrentando los cimientos de lo que sería el, el socialismo que finalmente conduce al comunismo, que no es otra cosa que la restricción, ok, de tus derechos, ok, en aras de formar una sociedad totalitaria, escúcheme, síganme porque esto es importante, una sociedad totalitaria que implica que todo se hace dentro del Estado, nada fuera del Estado y cualquier cosa que digas en contra del Estado es reprimida, ok, eso es lo que finalmente está buscando el partido Perú Libre en el Perú, por eso quieren, este, lanzar esta asamblea constitucional para finalmente intentar quedarse con el imperio del Perú, con el reino del Perú, ok, esa es la verdadera intención, deben ser detenidos obviamente, ya saben como pienso yo, ustedes la tienen muy clara, ok, este, pero esa es la verdadera intención, ok, el control total de tu vida y por supuesto tiene que ver con la obstrucción de la posibilidad de tener propiedad privada, eso, este, desde luego es una, es un sine qua non en el comunismo, el comunismo siempre ha fracasado y va a seguir fracasando, ok, vamos a poner este libro de lado, un sand desk que yo siempre uso para grabar todos estos videos, muy importante para la producción, ok, vamos con este libro, este libro es este, filosofía, que es este, lo que a mi me apasiona, ok, The Color of Love, ok, The Color, The Color of Love, de Richard Rothstein, Richard Rothstein, Richard Rothstein, este libro también me lo han recomendado, dice, A Forgotten History of How Our Government Segregated America, ok, este es un libro de historia combinado con un poquito de filosofía, ok, ahora bien, estos son libros que generalmente yo me los leo en dos o tres semanas, ok, todos los libros que, este me puede tomar un mes por lo menos el leérmelo, me lo puedo leer en un día, vamos, pero no, no lo distribuyo de esa manera, ok, yo leo mucho y generalmente son siete o ocho libros a la vez, ok, este me va a tomar más o menos unas tres o cuatro semanas también, de Richard Rothstein, The Color of Love, ok, debe ser una bomba de libros, debe ser una bomba, una bomba, una bomba, ya lo voy anticipando, vamos a ver qué más tengo por acá, a ver, qué me vino, ah, qué lindo libro, mierda, uh, este es un monstruo, este es Philip Roth, ok, Philip Roth es un monstruo, este es un animal de escritor, está este, de alguna manera, eh, asociado a todo lo que tendría que ver en la literatura, este libro es The Plot Against America, ok, The Plot Against America, este es un, este es un escritor casi de culto, ok, casi de culto, es un autor contemporáneo, está vivo, este, Philip Roth está vivo, eh, no me sorprendería que Philip Roth eventualmente, en el 2022, 2023, 2024, 2025, obtenga el premio Nobel, ok, yo no me sorprendería, sinceramente, no me sorprendería, este es un libro de Philip Roth, este libro, lo más probable es que lo comparta con mi esposa, ok, este libro me puede tomar, puesto que yo no estoy abocado a la literatura, este libro me va a tomar, terminarlo unos seis meses, ok, se los voy anticipando, ok, entonces, vamos a cerrar por acá, vamos a ver qué tengo por acá, ah, este está pesado, loco, este está pesado, este está pesado, a ver, vamos a ver qué trae este, qué sorpresitas trae esta cajita, vamos a ver, vamos a partirlo por acá, vamos a partirlo por acá, entonces, lamentablemente, el comunismo, el comunismo, de, que fue parte de la, de la visión que tuvo Karl Marx, ok, que tiene que ver con, eh, los industriales, como propietarios, y los trabajadores, como el proletariado, ahí hay un, un encuentro reñido, entre los unos y los otros, donde unos se benefician, y los otros son marginados, ok, yo no he leído ese libro, pero debe estar acá, que es el capital, me lo deben estar enviando acá, yo no le digo, porque yo no, yo no leo esas porquerías, ok, sin embargo, hay que considerar que, oh, mierda, mierda lo que es este libro, se los voy anticipando, este libro me va a tomar, terminarlo unos 18 meses, ok, este es un libro, este es un sine qua non, sine qua non, todo aquel, escuchen, escuchen los términos que voy a utilizar, ok, todo aquel que se acuse, un académico, un intelectual, un epistemólogo, tiene que leer este libro, este es un sine qua non, y yo me jalo las orejas, de no haberlo leído, ok, me jalo las orejas, otra vez, yo no lo he leído, lo confieso acá, ok, yo no lo he leído, ok, este es el prolífico libro de Charles Darwin, The Origin of Species, el origen de las especies, ok, que ha generado tanta controversia, en lo que se refiere al origen del ser humano, reñido con la creación divina, de nuestro dios judeo cristiano, ok, yo no he leído este libro, estamos hablando, acá tengo más o menos unas 500 páginas, esto me va a tomar fácil, yo se los confieso, ok, porque tengo mucha lectura acumulada, terminar este libro, que está bellísimo, ya no veo la hora de tapizarlo, este libro me va a tomar también un año y medio, más o menos, en terminar de leerlo, yo no les puedo mentir, ok, yo me lo puedo leer de una sentada, en dos o tres días yo me lo puedo leer, pero tengo mucha lectura acumulada, yo leo cuatro o cinco horas diarias, este, yo sé que me va a tomar unos 18 meses, ok, yo lo tengo claro, o por ahí nueve meses, vamos, oh mierda, miren lo que es esto, miren lo que es este, este es un, este es un tamal, este es un tamal, un tamal, un tamal, este es, este no es otra cosa que, The Wealth of Nations, de Adam Smith, este es otro sine qua non, ok, este es una vergüenza para mí, una vergüenza para mí, que soy pro transacciones comerciales, ok, pro expansión, y no en términos imperialistas, sino en términos comerciales, pro expansión, de lo que tiene que ver con la producción y la riqueza, no solamente, de un ser humano y de una familia, sino sobre todo de una nación, una persona que finalmente va a buscar la casa del bizarro, en el 2026, tiene que entender estas cosas, a mí me da vergüenza no haber leído este libro, ok, va, yo he leído fragmentos de este libro, este es un bodoque, este es una cosa, mierda lo que es este libro, a ver, cuántas páginas tiene, este libro tiene, 1230 páginas, este libro se los voy anticipando, este libro me va a tomar dos años terminarlo de leer, ok, yo acá no le puedo mentir a nadie, no puedo venir con cosas raras, con que yo lo voy a leer, sí, yo lo puedo leer en cuatro días, va, este libro yo lo puedo leer en dos días, yo no tengo ningún problema, pero qué es lo que pasa, que no lo voy a disfrutar, ok, este es un libro para tomar apuntes, como el libro de The Reaching of the Species, es también otro libro para tomar apuntes, ok, yo no he leído este libro, es otro libro sine qua non, de lo que viene a ser, el capitalismo, el capitalismo, ok, yo no hablo de esas cosas, qué hago hablando de esto que es, dale, ni hablar, otro libro sine qua non, el capital de Karl Marx, yo juré nunca leer esta mierda, ok, juré nunca, nunca leer esta porquería, yo no leo estas porquerías, este libro tiene, 1136 páginas, pero qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, en mi país de origen, en el Perú, este, lamentablemente, se ha instalado, ha sido, legítimamente, ha ganado este señor Pedro Castillo, eh, y representa un gobierno, este, comunista, comunista, está en proceso, de erigirse como un país comunista, es, son fases las que están, este, siendo, eh, aplicadas, ok, se está buscando el control total, finalmente, lo que se está buscando, es pasar, de, de una fricción absolutista, a una fricción totalitaria, donde, finalmente, se le va a restringir el derecho, al ciudadano, ok, tú eres un ciudadano, yo soy un ciudadano, ok, en favor de una pequeña élite, que finalmente, eh, termina viviendo una vida, eh, con muchas indulgencias, ok, con muchas indulgencias, en detrimento, de un pueblo que finalmente, se termina muriendo de hambre, vean, el 96% de los venezolanos, se mueren de hambre, y solamente hay un 3.8% de venezolanos, que gozan de los privilegios, de haber destruido todo un país, toda una nación, ok, un país riquísimo, que yo conocí cuando, andaba bastante bien, siendo un país muy corrupto, ok, el capital de Carlos Marx, este libro debe ser de la puta madre, miren como, miren lo que es esto, el capital, mierda, este es otro libro, esto me va a tomar fácil, ya se los voy avisando, yo este libro lo voy a terminar, en 36 meses, ok, este libro a mí me va a tomar 36 meses, no les puedo mentir, yo me conozco, sé, 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 cuánto tiempo es el que le dedico, a este tipo de lectura, terminar este libro, me va a tomar 36 meses, en ventas hablamos en meses, nunca, nunca, nunca hablamos en años, ok, este libro me va a tomar 36 meses, interesante, en todo caso, vamos a ver, de qué, ay, qué lindo libro, loco, este es uno de los pocos libros, si no el único que escribió, este, Martin Luther King, ok, Junior, Strength to Love, ok, El Coraje de Amar, El Coraje de Amar, qué loco, miren, pasa que, yo leí, unas epístolas escritas por Martin Luther King, y me parecieron bellísimas, yo no puedo creer que una persona escriba tan bonito, loco, yo leí, este, unas epístolas, ya les digo, de Martin Luther King, y este, y lamentablemente, no me compré nunca el libro, son epístolas, es un libro muy, muy, este, muy pequeño, ¿qué tiene esto de acá? Esto tiene 168 páginas, es uno de los pocos libros escritos por, este, Martin Luther King, ok, Junior, asesinado, si no me equivoco, en 1968, vamos con otro libro, ok, vamos a ver qué tengo acá, ok, este es un, ah, mira, me lo enviaron, este es un libro que yo elegí leer en castellano, este, que, que por supuesto es mi lengua, este, lo iba a comprar en inglés, le tengo más confianza a la, a la lectura en inglés, porque estos libros generalmente los que yo les estoy mostrando, no, no todos obviamente, pero los de filosofía, no están traducidos al castellano, ok, este libro es de José Carlos Agüero, este, este muchachito, este, si no me equivoco, es hijo de, eh, terroristas ya fallecidos en el Perú, este, y este, el libro se llama, Los rendidos, sobre el don de perdonar, este muchachito, este, no se sabe expresar, su frasiología, este, no muestra la elocuencia, de, de su discurso escrito, ok, así que, yo lo he visto en algunos videos, este, le cuesta mucho, el elucubrar, este, un constructo teórico, este, le cuesta mucho hacer el delivery, ok, de, de una idea, de un pensamiento, este, eh, cuando quiere exponer una idea, generalmente, eh, le da muchas vueltas, y entonces, este, la resonancia, de su pensamiento, termina esparciéndose, por todo lado, y finalmente, no le entiendes lo que quiere decir, es, mejor escritor, ok, que el locutor, ok, no, 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 el lenguaje hablado, no le viene bien a este muchachito, José Carlos Abuelo, Los rendidos, sobre el don de perdonar, el único libro que tengo en castellano, lo voy a leer, lo voy a leer, esto, esto me lo voy a leer de una sentada, es más probable que me lo lea en un solo día, ok, y vamos con este, oh, John Dewey, este es filosofía, democracy and education, an introduction to the philosophy of education, este es un, este es un sine qua non, en todo lo que tiene que ver con el pragmatismo americano, en la filosofía americana, ok, John Dewey, y faltan muchos, tengo que leer mucho más en realidad, este, pero, ¿qué es lo que sucede? La, la facultad, es importante porque te da una estructura, una estructura de, de entendimiento, lo que, de lo que es este, el mundo académico, el mundo intelectual, ok, pero, la facultad no pasa por, no es otra cosa que rendir exámenes, ok, uno aprende ciertamente, este, interactúas, escuchas, este, más que todo, más, más que lo que tú aprendes es escuchar lo que piensan tus compañeros del aula, ok, compartes ideas, pero una vez que terminan la facultad, y te entregan tu diploma, comienza una nueva facultad, que es el entendimiento de lo que es el universo, cómo nos manejamos, cómo buscamos el poder, para qué buscamos el poder, de qué se trata el poder, qué vas a hacer con el poder cuando tengas el poder, ok, en este momento, por ejemplo, el flamante presidente de Perú, Pedro Castillo, está empezando a disfrutar de lo que es el poder, esperen ustedes cuando le encuentre el gustito, a lo que es el poder, como le pasó a Chávez, cuando asumió, si no me equivoco, en el año 98, 99, por ahí 97, creo que en el 98, 99, y finalmente le encontró el gustito al poder, ok, el poder quiere decir que tú en un momento estás en capacidad de subyugar a terceras personas, subyugar quiere decir que tú tomas decisiones sobre la vida de terceras personas, ok, subyugar quiere decir, que tú estás en control de las necesidades, los intereses, las fantasías y los sueños de terceras personas, ok, pero sobre todo de sus necesidades y urgencias, quiere decir que tú tienes dominio total, tú generas una relación de amo-esclavo, donde tú tomas la decisión final de si un sujeto puede caminar hacia adelante, se detiene donde está, o finalmente es liquidado, ok, y eso es lo que lamentablemente persigue siempre un gobierno comunista, aquí en Estados Unidos, los liberales están haciendo cosas muy locas, ok, están tumbando estatuas, ok, cuando se empiezan a tumbar estatuas, quiere decir que tú estás reñido con la historia de tu país, porque en realidad lo que estás apostando es por un nuevo orden, ok, que es una suerte de, de one word order, ok, una suerte de una unificación, de cómo gobernar un país, este, desde un espíritu totalitario, ok, cuando tú, este, empiezas a implantar este racial theory, en las escuelas, ok, de tener que explicarle a los niños por qué se dieron todos estos problemas raciales en Estados Unidos, los niños no tendrían que estar debatiendo esas cosas en las escuelas, los niños van para aprender, loco, que se lo enseñen a un sujeto que esté en la facultad, no a un niño, ok, cuando a un niño le empiezas a explicar problemas de género, los niños tienen que ser niños, loco, hasta que finalmente ya sean adultos, le explicas todas esas cosas, pero un niño tiene que ser niño, en Estados Unidos se están imponiendo todas esas tendencias, y hay una suerte, el liberalismo americano, de alguna manera estaría mutando en una suerte de socialismo, ok, y no me refiero al socialismo escandinavo, ok, de Suecia, Noruega, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, no me refiero a ese socialismo, que no es otra cosa, que welfare, bienestar social, ok, no tiene nada que ver con socialismo, o con comunismo, ni tampoco con el welfare canadiense, la gente se equivoca, y trata de, trata de, de alguna manera, este, en inglés se dice la palabra misleading, confundir, ok, por eso es importante, comenzar una nueva facultad, después de haberse recibido, ok, la gente me agarra y me dice, Miguel, que por qué no haces una maestría, yo tengo un posgrado, yo no necesito nada de esas cosas, loco, yo no necesito nada de esas cosas, ok, no necesito nada de eso, porque, eh, no necesito aprobar un examen, o que me entreguen un diploma, un PhD, loco, yo les enseño, de qué se trata toda esta mierda, toda esa gente, ok, yo les enseño, de qué se trata, no necesito nada de eso, yo egresé de la mejor facultad de Sudamérica, loco, qué más, ven, estudiar más, imposible, entonces, ¿qué es lo que sucede? hay que tener mucho cuidado cuando todas estas ideas se empiezan a instalar, ok, estas ideas se empiezan a instalar porque finalmente se percibe un objetivo que es el control total, el control total, cuando alguien te empieza a decir que quiere lo tuyo o que te quiere restringir lo que tú tienes, te está diciendo que está buscando el control total, lo que vendría a ser el capitalismo o lo que yo considero las transacciones comerciales producto de la interacción humana, que nos vienen desde nuestros tiempos arcaicos, ok, tiene sus falencias, por supuesto, ¿por qué? porque los seres humanos somos egoístas y finalmente terminamos formando monopolios y oligopolios porque somos así, ok, somos así, siempre vamos a favorecer a los nuestros, es cierto, pero tiene que haber, por supuesto, siempre un órgano, un órgano de control de estas interacciones que es el Estado, por eso yo estoy en desacuerdo total, a pesar de tener fuertes tendencias libertarias, yo estoy en desacuerdo de desarticular el Estado, el Estado nunca debe ser desarticulado, el Estado tiene que mantener un control, un control de determinadas áreas que son siempre un sine qua non para la vida de una polis, ok, por eso que ustedes saben, yo le he dicho muchas veces, yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias, porque considero que el Estado tiene que ser achicado, por ejemplo, el Imperio del Perú, el Reino del Perú, el Reino del Perú, que no es otra cosa que una civilización, se maneja por 16 ministerios, qué horror, ministerios, eso es una palabra espantosa realmente, espantosa, me recuerda al ministro de comunicaciones de la guerra, la tormenta del desierto, que decía que ya le habían derrotado, habían derrotado a los americanos, en el año 1991, corríjame si estoy equivocado, enero, febrero, marzo, ok, entonces, perdí el hilo, puta madre, perdí el hilo, anyway, anyway, entonces, ese es el tema, yo les decía que soy monárquico republicano, con fuertes tendencias libertarias, el Estado siempre tiene que tener un órgano regulador, de la vida de la polis, el Reino del Perú cuenta con 16 ministerios, tendrían que ser 3, 4 o 5 ministerios, no más, cuanto más ministerios generas, más corrupción a pilas, ok, cuanto más ministerios generas, más corrupción a pilas, junto a la puerta del Congreso y del Palacio de Gobierno, tienes que deshacerte de ese tipo de corrupción, porque lo único que haces al crear ministerios, es generar más corrupción, ahora bien, claro, se genera un problema, que es lo que sucede en la Argentina, cuando llega el partido peronista, lo primero que busca es darle de comer a sus correligionarios, y crea más Estado, y más Estado, y más Estado, y surgen los ñoquis, ok, que es gente que cobra sin haber trabajado, ok, eso no sucede en el Perú, bueno, puede, eventualmente sucede, ok, pero no sucede como sucede en la Argentina, ok, ahora bien, el Estado tiene que ser reducido, ok, y se tiene que apostar, por unas fuerzas armadas, muy fuertes, muy fuertes, pero que estén en capacidad de guerra, las fuerzas armadas, tienen que estar en capacidad, y en pie de guerra, siempre, siempre, 24-7, no debe existir homenaje, ni nada, esas estupideces, ni marchas, ¿cómo se le dice ese mensaje del 29 de julio? hay una marcha, marcha que pasa a los tanques, desfile militar, esas son estupideces, esas son estupideces, tienen que hacer un arribo, tienen que hacer un ataque a una, a un, prácticas por supuesto, de eso se trata, practicar ataques, en vez de estar haciendo desfiles militares, esas son estupideces, una reducción completa del Estado, por eso, por eso es importante, la lectura de todos estos libros, te dan el acopio cultural, que tú necesitas, ¿ok?, para entender, lo que somos los seres humanos, para que ustedes entiendan, lo he dicho muchas veces, el ser humano es una mierda, es una mierda completa, somos una mierda, no tenemos remedio, siempre hemos sido una mierda, ¿ok?, Caín le metió a Abel un piedrazo, porque sintió envidia, eso es lo que somos los seres humanos, una mierda, ¿ok?, pero, pero, existe gente buena, y podemos vivir, en sociedad, cuando nos organizamos, cuando nos organizamos, y aceptamos, y aceptamos, un registro de convivencia, ¿cuál es el registro de convivencia?, la democracia, la democracia, imperfecta, pero finalmente, es el último registro de convivencia, la democracia, no existe otro registro, es el único registro, que ha dado resultados, por eso es que, incluso los imperios, participan de una democracia, ya me hice, el imperio japonés, el reino británico, y todos los reinos escandinavos, ¿ok?, y acepto, algunos reinos, del medio oriente, que no son precisamente, una democracia, ¿ok?, ya sabemos, y conocemos las razones, es otro tipo de cultura, anyway, quería compartir con ustedes, estos libros, disculpen por el ruido, de este gay parade, tienen todo el derecho, a celebrar y a ser felices, ¿ok?, yo soy Miguel, desde South Beach, Florida, a ver, sí, les mostré todo, 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 espero que pueda jugar el martes, voy a filmar otro video, ¿ok?, dale, dale, adiós, adiós, South Beach, Florida, yo soy Miguel, chau, chau, adiós,